Javier Fernández comenzaba la jornada paseando por el mercado de Riva de Sella... ...en compañía del alcalde del municipio... ...aprovechando la ocasión para charlar con los vecinos. El candidato socialista a la presidencia de Asturias... ...valoraba la importancia del turismo en la zona... ...con el importante respaldo del Museo de Tito Bustillo. Y un elemento determinante es el centro de arte rupestre de Tito Bustillo. Yo creo que sin duda va a ser, en este caso Riva de Sella... ...la piedra angular del paraíso rupestre en Asturias. Teniendo en cuenta además que estamos hablando de un enclave... ...de los más importantes en Europa de arte paleolítico. Según datos del Instituto Nacional de Estadística... ...el pasado mes de febrero, Asturias recibió un 10% más de turistas... ...que en el mismo periodo del año anterior... ...el mayor incremento de la España Verde. Quiero hacer especial incidencia en el turismo... ...porque justamente este mes, en febrero... ...pues hemos tenido en Asturias, en lo que es toda la cornisa cantábrica... ...la España Verde, el mayor incremento de turismo justamente aquí... ...casi un 10%, que es una cifra muy estimable... ...y lo que queremos es hacerla más sostenible e incrementarla. Javier Fernández visitaba además las tres en el Concejo de Colunga. Su alcalde le señalaba los lugares más característicos... ...desde el Mirador de San Roque. Posteriormente se trasladaba al Concejo de Carabia... ...donde almorzó con la candidata local. El día concluía con una visita al Parque Empresarial de Cabranés... ...para conocer su vivero de empresas en compañía de su alcalde. Gracias. 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 Gracias.